Y antes de empezar con el video quiero recordarles que pueden unirse a nuestros grupos de Facebook, Whatsapp y Discord Les estaré dejando el link aquí en la descripción y el de Whatsapp ya está actualizado ya que el anterior grupo estaba lleno Ahora si pueden unirse todos los que quieran, nos vemos en el video, chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my! No es nada personal amigos, solamente estamos limpiando el servidor y pues tú te topaste nuestro camino y bueno. ¡Hola que tal chicos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video y hoy va a ser un día lleno de raideos. Este video va a estar lleno de raideos porque base que veíamos, base que raideábamos y nos la pasamos así limpiando el server todo el día, eliminando a la competencia, eliminando a los demás jugadores. Así que chicos disfruten de este video que va a estar bastante lleno de momentos muy épicos. ¡Gracias! 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 está re loco el men wey lo radiamos y se dejó con nosotros porque lo radiamos y empezó a insultarnos en el chat grabé solamente un poco de lo que nos dijo pero el weido se estuvo insultando un rato porque lo radiamos es decir wey no mames si no quieres que te raiden juega en los otros modos para eso está el modo pve en el que no te pueden rayar entonces no entiendo wey no entiendo por favor chicos si lo raidean sean buenos perdedores y no como este chaval que lo radiamos y nos empezó a insultar ahora sin más preámbulos continuemos con los momentos de visibilidad es que no me deja ni presentar el video wey y y ¡Suscríbete al canal! 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 Chao, chao